pero primero manda un saludo a los amigos de gorras álamo muchas gracias por haber patrocinado en las vegas magic show aquí en ciudad obregón para eso vamos a hacer una magia aquí para ustedes, vamos a mario, mira, trae aquí algunos papelitos ahora voy a doblar de esta manera un abrazo a los amigos de gorras álamo de las vegas magic show